Bueno, y desde San Juan de Lurigancho, nuestro compañero Franco Mesa nos informa sobre una campaña que lo que impulsa es que la policía de la unidad de emergencia pueda fortalecer la seguridad de los usuarios de los servicios de transporte público. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos de protegernos? Pues escuchemos lo que tiene que decirnos Franco Mesa. Muy buenos días. Lamentablemente, los asaltos dentro de unidades de transporte público se está volviendo una situación común en nuestra capital. Hace poco hemos visto imágenes de un video de un asalto justamente a una cúster en San Martín de Porres y en cuestión de segundos los delincuentes ingresan y arrebatan las cosas de los pasajeros poniendo en peligro su vida. Justamente para evitar que los pasajeros pongan en peligro la vida, es que la Policía Nacional está haciendo una serie de recomendaciones. Para ser más precisos, el escuadrón de emergencia, este uno de la Policía Nacional y me acompaña el comandante Víctor Maceta, jefe de esta unidad. Muy buenos días. Para que nos explique, ante un asalto como el que ocurrió en San Martín de Porres, ¿qué es lo que deben hacer los usuarios de transporte público, las víctimas del asalto? Bueno, primeramente, para saludarlos, nosotros tenemos ya esbozado un plan estratégico por parte de la región policial Lima, en la cual es liderada por el señor general Gerber Ramos Ruiz, donde ha comprometido a todas las unidades de emergencia para este trabajo. Nosotros vamos a ser contundentes en esta lucha frontal contra la delincuencia. Los tips de seguridad que le podemos dar a las personas, primeramente, es de que no ofrezcan resistencia. El bien que deben proteger es su vida. El bien material se logra con esfuerzo, pero tenemos que entender que el delincuente, cuando aborda a una unidad de transporte público, uno, está con ingesta de alcohol, de repente consumió sustancias tóxicas y está en ventaja porque está con un armamento. Debemos mantener la calma, colaborar, levantar los brazos, en señal de que ya nosotros estamos colaborando, es levantar los brazos. Lo más alto posible para que el delincuente no se ponga nervioso. Y ellos van a ver que están colaborando. Usted mencionaba que el delincuente al momento del asalto no está pensando en salvar su vida, sino en no ser atrapado. Así es. Ellos no piensan en su vida. Ellos están pensando en la fuga, en no ser detenidos. Para ellos lo más preciado es su libertad. Entonces, en ese momento, si van a tratar el ciudadano de neutralizar o capturar, él va a disparar. Entonces, no pongan en riesgo su integridad física. No expongamos el bien material. Cuando uno está en un servicio público, la mayoría de personas están con el celular concentrados en sus redes sociales. Entonces, ahí es el momento en que el delincuente aprovecha y, por lo general, abordan a los pasajeros que están en la puerta delantera y en la parte posterior. La otra modalidad es el delincuente a bordo. Cuando ya están circulando y esperan un momento adecuado, cuando abren la puerta posterior, arranchan a la persona del celular o la mochila y salen raudos. En caso de un asalto, ante el pedido del delincuente de entregarle la billetera, el celular, ese movimiento de la persona víctima debe ser muy lento. Sí, la recomendación es que ese movimiento, manteniendo las manos en alto, debe ser muy lento para que el delincuente no se sienta nervioso. Porque eso puede generar dos cosas. De que el delincuente piense de que está, de repente, usted tratando de sacar un arma y no de la billetera, sino sacando un arma. Entonces, él va a visualizar ese movimiento. Tiene que ser lento para evitar una desgracia. Comandante, y ante esta situación, ¿qué es lo que va a realizar la policía o está realizando para evitar el aumento de asaltos a buses de transporte público, unidades? Como le dije, hay dos unidades que están comprometidas, que es la División de Emergencia. Y dentro del Escuadrón de Emergencia ahora está, se ha formado ya hace dos años el Grupo Cobra. El Grupo Cobra es una unidad táctica que está conformada por un vehículo con tres suboficiales, más dos motos 600 con dos efectivos a bordo. El efectivo que está en la parte posterior va a estar con fusil AKM o con una P5. Vamos a ser contundentes. El delincuente ya no va a hacer ningún hecho delictivo más. Vamos a estar trabajando día y noche para darle seguridad a la ciudadanía. Tengan confianza en la policía. Esto en las zonas donde se reportan generalmente este tipo de asaltos a unidades de transporte público. Sí, nosotros manejamos todos los días el índice delictivo. El mapa delictivo es trabajado diariamente por la unidad estadística de la región policial Lima. Y nuestro general jefe de región diariamente da las recomendaciones a las unidades operativas para que se hagan operativos en dichos lugares. Muchas gracias, comandante. Las palabras, las recomendaciones del comandante Víctor Maceta, jefe del Escuadrón de Emergencia Este 1 de la Policía Nacional. Esta es la información desde San Juan de Lurigancho. Regresamos a Estudios.